Hoy en la Historia Patria 30 de junio de 1893 Habiendo salido del puerto de Nueva York el 26 de mayo de 1893, 34 días después, arribó al muelle de la Unalfried Company en Limón el gestor intelectual de la independencia de Cuba, José Martí. Un día como hoy, 30 de junio, Martí se encontraba en tierra costarricense por vez primera. Llegando a San José el mismo día, siendo recibido por periodistas académicos e intelectuales como un héroe de las ideas independentistas de su país y un gran literato. Hasta el presidente de la República, José Joaquín Rodríguez, lo recibió en su despacho del Palacio Nacional. La misión de Martí era coordinar con el líder militar, general Antonio Maceo, presidente en Costa Rica, la estrategia de cómo introducir en las costas cubanas los armamentos adquiridos en los Estados Unidos para iniciar la guerra monbicin. ¡Suscríbete al canal!